Secretaría de Cultura ¡Pucha! 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 ¡Hey, guachito! Ven, guachito Mira, llévale estas flores a tu hermana ¿A vos? ¿Por qué yo? ¿Por qué no se las llevas tú? Mira, llévaselas Y te voy a recompensar si se las llevas Te voy a dar este resorte Dando, dando, pues ahorita volando Mira, dile que le espero aquí Dile que si puede salir poquito ¿Sale? Órale Ya llegó porque yo era más chiquititas Hola, mi guachito Ya llegué ¿Ya? ¿Ya cerras a los chivos? Ya ¿Ya? Ya ¿No se te fue ni uno? No ¿No? Muy bien ¿No quieres un taquito con sal? Sí Ah, te trae mucha hambre Ah, te trae mucha hambre Ah, te trae mucha hambre Qué rico, mira Ah, te trae mucha hambre Ah, te trae mucha hambre Ah, te trae mucha hambre Conviene Ya te he dicho un montón de veces Que es un bueno para nada No sabe trabajar Nomás se pasa arriba de un burro Qué, qué futuro te espera con este muchacho Tú estás ahorita en tu En tu edad de que Debes de escoger Estás muy bonita Estás muy jovencita Para que Ya andes Con ese muchacho Que no No te va a mantener El amor no es todo, eh Óyelo bien Ahorita tú estás Muy deslumbrada con él Pero no es todo eso Más adelante te vas a arrepentir Ya que lo veas ya Ya que esté viejo Si ahorita que está joven Cómo está de De fe ahora ya que esté más Más vieja Cómo se va a poner Más panzón Ni se va a poder ni doblar Qué le ves a ese muchacho Búscate otro Ese no No te queda para nada Tú estás muy bonita Para que Andes con él Y tú mi huachita ya no andes De alcahuete de tu hermana Ve y dile que Que ella no se encuentra Que no va a salir, que no está Córrelo, que se vaya ya, que se vaya ¿Qué te dijo guachito? Dijo que no está, que te vayas a trabajar huevonote Gracias por la suerte Que bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Música Música Bonita para irme a pasear Con la dueña De mi amor Música Cada que la voy a ver Es más grande su penar Música Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Música Les dirás a tus papás Que no tienden Regañando Música Porque de llegar el día Que se han de quedar Llorando Música Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Música Música Lástima que no me quiera Ninguno De sus hermanos Música No te apures ni guachita Ni tenés A la tristeza Música Lo mucho que nos queremos Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Música Y échale bonito Gran Pariachi a Cuchitán El orgullo calentano Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Música Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Música Música Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde entrarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Y de tierra caliente Y de tierra caliente El orgullo calentano Música Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelves Música Música Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Música Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Música Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Música